No me pregunte por lo que no están, no me pregunte si no están o son, no me pregunte regla de un hidargo código de calle. No me pregunte por lo que no están, no me pregunte si no están o son, no me pregunte regla de un hidargo código de calle. Yo, que me aferro otra vez a una promesa que encontré al lado del camino, pero el tiempo Me reveló la sed De otro enemigo junto Entre mis amigos Entiendo que la lealtad Es el más caro de los diamantes Y que muy poco lo han jurado En este plante Pero nunca sospeché Que nuestro pacto de amistad Terminaré en esa guerra declara Me dicen que no pierdes fe En el ser humano Pero este corazón No ha vuelto otro disparo Solo, solito, solado No me preguntes por lo que no estás No me preguntes si no estás no solo No me preguntes de la de un hidalgo Podrío de calle No me preguntes por lo que no estás No me preguntes si no estás no solo No me preguntes los detalles que jamás te voy a contar Eso se va conmigo No tengo na' que hablar Yo soy otro loco Que cayó en la amistad Y terminó arrastrando cadáveres por la ciudad Que publica en su verdad Que poste en su pergamino Ahora yo soy el villano Que montió los cocodrilos Miriam siempre me lo dijo Eso te pasa a comino Con mezclar los kikiritos con los vallos finos Dejarse en los caminos Que la historia sabe gastar Mi hijo tú tranquilo que da mucho por andar Que el supremo diste ¿Quién fue el que lo hizo mal? ¿Quién que falló? Que pague su funeral Camina Pero no me piso Dame mejor que regla de un hidalgo Podigo de calle ¿Por qué metí las manos de otro turno fulano? Yo a los soldados Dame mejor que regla de un hidalgo Podigo de calle A ver, le ve, le ve, le va Qué manera de quererme es el mano Que cariño tan raro Dame mejor que regla de un hidalgo Podigo de calle Mamá, yo quiero saber Ay, yo quiero saber Que le pasó a compay Supuestamente era de la banda El nere Que el punto se tiró con carta Mamá, yo quiero saber Yo quiero saber Que le pasó a compay Supuestamente era de la banda Margarita se abriva con carta Mamá, yo quiero saber ¿Qué cosa? Que le pasó a compay Supuestamente era de la banda El punto se miró con carta Muy bonita tu traición Quedó en mi mente plasmada Es que amistad es una calle Esa que atraviesa espada Tu mamá, yo quiero saber Pero que yo quiero saber Que le pasó a compay Supuestamente era de la banda Mi banda Mi banda Yo quiero saber Mi banda Mi banda Lo tuyo contra mí No tiene curiosidad Eso sé que quisieras tener Mi bomba en tu pecho No soy yo No eres tú No es culpa de los hechos En mi luz ¿Quién despierta a los demonios? De la banda Dime ¿Quién fue que te enseñó A caminar en este pantalón? Ya pasó a compay Dime ¿Quién es quien era quien Dime ¿Quién es quien te enseñó A caminar en este pantalón? Bueno Eh Más Míquel calla Vaya y ay Y si no se va a andar, para la casa vino a tocar. Déjase los caminos, que la historia sabe captar. Mi hijo no tranquilo, queda mucho por andar. Que el supremo diste, ¿quién fue el que lo hizo mal? Y el que falló, que pague su funeral. No me pregunte por lo que no está. No me pregunte si no está en los ojos. No me pregunte en reglas de un idalco, dejo de calle. Conmigo de calle. No me pregunte por lo que no está. No me pregunte si no está en los ojos. No me pregunte en reglas de un idalco, conmigo de calle. De calle.